Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de Altadata. En esta edición especial por año nuevo, feliz año, feliz 2019 para todos, un año clave tanto en lo político como en lo económico para el país. Así que feliz año nuevo para todos. Hoy tenemos una edición especial, ¿se acuerdan que durante estos meses se militó el ajuste y mucho en los medios? Desde que asumió Mauricio Macri hasta ahora se militó cualquier cosa. Claro, era imposible mantener un gobierno desde el oficialismo, del periodismo oficialista, un gobierno que ajuste como ajustó Mauricio Macri. Y se han hecho notas desopilantes de lo peor del periodismo, claramente, en un montonazo de medios. Hoy vamos a hacer un repaso y vamos a elegir el militando el ajuste de oro, que lo van a elegir ustedes. Es la consigna del día para que vayan comentando y opinando. Hoy sale el militando el ajuste de oro, pero primero vamos a ver esto, mirá. Lo importante, en la marca se les ocurrió como una medida para salvar vidas, hacer gravámenes para la manteca. O sea, meterle un impuesto a la manteca. Que fuera cara. ¿Cómo? Que fuera más cara. Que la manteca fuera cara. Exacto, que salvaron 150 vidas demostradas, salvadas por el aumento del precio de la manteca. O sea, aumentar el precio de la manteca, salvar vidas. Salvaron 150 vidas demostradas. El aumento de la manteca salvó vidas, decían. Bueno, así pasaron un montonazo de ejemplos que vamos a ir repasando hoy en un programa para coleccionar sobre cómo se militó el ajuste en los medios durante el macrismo. Un programa que yo creo que podría estar en 20, 30 años en las facultades de periodismo. ¿Por qué no en los libros de historia? Pero estoy exagerando, claramente. Vamos a ver los ejemplos que nos dejó el periodismo oficialista. Mirá. ¿Cómo ahorrar para sacar un crédito? Decía, y una de las cosas que llamaba ahorrar en TN era una gaseosa en la cena. Bueno, 52 pesos por día, decía. Sigamos, a ver. Ahí está, canal 26. La novedad, el asado de caballo por el alto precio de la carne. Nos mandan a comer caballo. Por favor. Bueno, seguimos, a ver. Tendencia de la alimentación saludable. El caldo de huesos. No, vení, vení, vení. Esto no, no, no existe. Pero entendés que te lo venden como que está bueno. No, comete una sopita de huesos. Que ese alimento hace bien. El diario Clarín. Otra de las militancias del ajuste. Mirá, sigamos, a ver qué más hay. Cocinando con la boca. Si te faltan utensilios de cocina, esta técnica enseña a preparar cualquier receta con los dientes. Ay, Dios mío. Pasamos la próxima. El libro en que los mejores chefs del mundo enseñan cómo cocinar con sobras. Sigamos. Ay, 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 TN. Telefe, cómo filtrar aceite para volver a usar. El tip de ahorro de Giorgini, dice. ¿Qué es esto? Perdón si me ríe, pero hay algunas cosas que son desopilantes, eh. Hay cosas que son desopilantes. Que no se pueden creer. Los malabares que hizo el periodismo para sostener el ajuste de Mauricio Macri. Se viene, encima falta un 2019. Este que se viene peor con el ajuste del FMI. Con un presupuesto que se votó en 2018. Que va a dejar estas perlas, van a seguir, eh. Sigamos, a ver cómo seguimos. ¿Qué más tenemos? Radio Argentino te resuelve. Hoy tenemos el desafío del pan duro. Tenemos dos flotitas bien duras que daron del fin de semana, del asado del fin de semana. Y vamos a tratar de recuperarlo. Vos tenés que tener agua. El pan. Hay que mojar el pan para humectarlo. Y después el pan meterlo en el horno. Lo mojo de un lado y lo mojo del otro. Y ahora, nos vamos al horno. Horno al máximo, 230 grados. Vamos a poner el pan. Ahí va. Ya tenemos el pan que trajimos del horno. Cinco minutos. Primero lo humedecimos. Y ahora vamos con el otro pan. El que tiene que ver con el microondas. Este hay que humedecer un trapo. Hay que envolver el pan. Y 15 segundos en microondas. La corteza está crocante. Y adentro está tiernito. Y la verdad, quedó un muy buen pan. El pan de fin de semana recuperado con este truco. El pan duro. ¿Qué hacemos con el pan duro? Está bien. A ver, con un 50% de inflación. Con una devaluación tremenda. Estrepitosa. Estamos con un dólar casi a 40. Así actúan los medios. Para defender este desastre que hizo Cambiemos con la economía del país. Seguimos con los ejemplos. Mirá. Esto es tremendo. Directamente te dicen que no desayunes. Pros y contras de la primera comida de cada día. ¿Desayuno sí o no? Un debate que no debería existir. Sigamos. A ver. Ahí está. Ya está. Basta de las cuatro comidas al día. No es que no me guste desayunar. Simplemente un día dejé de hacerlo. Y está todo bien, te dice Clarín. No importa el desayuno. Proponen una dieta a base de plantas. Y con 90% menos de carne. Para reducir los efectos de cambio climático. Vení, volví. No me quiero meter en el debate veganismo sí, veganismo no, carne sí, carne no. Pero te llaman a comer plantas en un 90%. Plantas. ¿Pasto? Sigamos. A ver. Sin miedo, ¿cuáles son los 10 alimentos que se pueden comer vencidos? No, no, no. Esto no. No, no. Yo entiendo que la militamos, militamos el ajuste. Pero esto no. Esto por favor no lo hagan en sus casas. Entiendo que militaron el ajuste. Pero no, no. Alimentos vencidos no se comen. No se comen. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta militancia del ajuste? A ver. Seguimos. Febrero caliente. Los tips para ahorrar. La cáscara de huevo no se tira. Es puro calcio. No, no, no. No, no puede ser. Insectos en lugar de carne de vaca. La dieta recomendada en las charlas. No, no puedo seguir. No puedo seguir. No, que conduzca. No, no, no. En serio. No puedo hacer esto. Perdón. Perdón. No, no. Esto no es periodismo esto. Perdón. Menú maridado. ¿Es posible comer como un restaurante al tagamo? ¿Qué es esto? Fijaros, yo entiendo. Bajó el consumo, ya está. No podemos comer, no podemos salir a comer afuera. La vuelta del tupper. El elegido de los milenios para no gastar en la oficina. Lo que sobró hoy, sí. Lo que sobró en casa. Pero aparte te lo muestran como que está bueno. Ese es el tema. Que te lo muestran como que está bueno, como que es positivo. Como que Macri nos hizo mierda y está bien. Eso es lo que te dicen los medios. Pegar platos rotos con cinta. Probamos y funciona. ¿Ves que te dice que está bien? Te está diciendo que está bien. Que se rompen las cosas y bueno. No compren más. No salgan a comer más afuera. No comamos más. Eso es lo que te dicen los medios. Pijamada, karaoke y asado en el G20. Te dicen la estrategia de los porteros para sobrevivir a una ciudad sitiada. Por un lado Patricia Urge te dice andate de la ciudad. Y por el otro lado los medios lo que te dicen es. Si no, no podemos ir de la ciudad. Disfrutemos de esto. Hagamos un pijama party. La Nación veíamos ahí. Estos fueron los medios durante el macrismo. Por eso digo que este programa hay que guardarlo y verlo en 20 años. Estos fueron los papelones que se hizo para justificar este ajuste. Si no, no se entiende. A ver, sigamos. La mayoría hoy en el parque automotor está en 90, 95%. Pide nafta super nada más. Con la 95 octano anda perfectamente el auto. Es decir que si cargamos super está todo bien. Exactamente. No vamos a tener inconvenientes con el motor del auto. Ningún inconveniente vas a tener con el motor del auto. ¿Vos notaste que la gente que viene al taller te lo dice? ¿Han cambiado los hábitos de consumo? Sí, la mayoría, yo te diría un 80% se pasó de la premium a la super. Lo que recomiendo en realidad es eso. Leer el manual, fijarse si dice premium o super. El 90, 95% aclara, 95 octanos va bien, que es la super. Entre premium y super. ¿Cuál sería, Leonardo? ¿Qué es lo que nos beneficia? ¿Qué ganamos o qué perdemos? No, en realidad la de 95 octanos, si te le aconseja el manual, no vas ni a ganar ni a perder. Bueno, la nafta por las nubes fue otro tema paramilitario en los medios. Mirá estos ejemplos, agarramos algunos. Aumento de combustibles, ¿conviene siempre cargar nafta premium? Te lo ponen duda, viste, si cargabas premium. La voz, se puede comprar menos y aún así tener mejor calidad de vida. Qué mensaje el de la voz, eh. En fin. Mirá lo que fue, porque militaron todo, mirá. Vas a tomar un café y te llevas a los sobresos, un hijo de... No, no, un rata, un rata. Un bocillo, un bocillo de café sale 4 pesos, porque te lo cobran 40. Ahora, una vez que ya está chatita la pasta dental, tijerita. Le metés tijerita, la cortás, metés el cepillo adentro y tenés para varios días más. Metirse con ropa blanca para ahorrar en protector solar. Sí, porque el color blanco es el que menos pasa a los rayos del sol. Con el hielo se te duplica el contenido. Entonces, si vamos a comer nosotros, pedimos un agua, al pedir hielo es como pedir dos, ¿entendés? Seguimos, mirá. Yo sé que te estás indignando como yo también, pero bueno, tenemos que hacer algo. Clarín, ¿cómo ahorrar hasta 7 meses de luz y gas aislando la casa? Bueno, el tema factura fue un tema donde ya no sabían qué inventar. Trucos para generar sensación de amplitud en una casa estrecha. Vivís en 10 metros, pero quizás con la imaginación llegás a 30 o 40. Son los trucos y Clarín te lo dice. Mirá, hace esto, mirá, seguimos, seguimos porque esto es tremendo. Reformos, reformas. Ahora cuesta menos dólares arreglar el van y la cocina. Claro, porque el dólar subió, ¿viste? Clarín, vivir en 20 metros cuadrados, ante la falta de crédito, más joven eligen comprar microambientes. Y está bien, está buenísimo. Está buenísimo, está buenísimo. Ahí en el lugar más chiquito posible va a estar buenísimo. Clarín te dice que está todo bien. Está todo bárbaro. Crisis energética, volver al ventilador. El mejor aliado para combatir el calor y la crisis energética. Ven y vuelve. Porque vos te acordás que antes, ¿de qué se quejaban de Cristina? No, mucho aire acondicionado se compraba con Cristina. Fundimos la economía. Era un lío. ¿Y ahora qué? Hay que volver al ventilador y está todo bien. Está buenísimo, volvamos al ventilador. Estaba mal lo que hacía la yegua. Ahora está bueno esto. Clarín, sigamos. Inhalo, exhalo. Infobae dice, tres técnicas de respiración para combatir el calor y refrescar el cuerpo desde el interior. Basta aire acondicionados, respiremos y listo. Y que sea lo que el rabi Shankar quiera. Macrismo puro, seguimos. A ver, febrero caliente. Los tips para ahorrar. Dormir desnudos es clave para apagar el aire. Han hecho cualquier cosa. Cualquier cosa, pero cualquier cosa. Inventaron un bidé portátil que se puede armar con botellas de plástico. No, esto ya está. No, no. ¿Este programa sigue? ¿Lo vamos a seguir haciendo después esto? ¿Sí? A ver, crece la moda de alquilar con otras familias para gastar menos y compartir el verano y sigue. Ya no se puede. Cuesta mucho, muchísimo irse afuera del país. ¿Cómo tomarse vacaciones en casa y no sentirse frustrado? No. No, 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 no. No puede ser. No, no puede ser en serio. A ver, vamos a ver qué más tenés. Se desplomó el interés de los argentinos por viajar a Chile. No, esto ya lo vimos. No, esto no. No se desplomó el interés. Se desplomó la plata. Se desplomó el sueldo. Se quedó gente sin trabajo. Por eso no se va a Chile y a Miami. No por interés. ¿A qué más hay? A ver. Clarín, llega al país el alquiler de juguetes y permite ahorrar hasta 50%. Comprale un juguete al pibe. Clarín te dice que está bueno alquilarlo. Dejáselo al pibe. Clarín. Por favor. ¿Qué más hay? A ver. Ropa usada que está molestada. Y en otro caso lo dicen vintage. Son marcas muy importantes de ropa usada que alguien las va a buscar porque quiere cambiar algún modelito. Y un poco por necesidad, pero sobre todo por moda. Vintage. Esa es la palabra que vamos a aplicar, Luisito. Porque en realidad son esas casas que volvieron a ponerse de moda. La famosa feria americana, como bien decías, que es histórica, que todo el mundo conoce, que todos alguna vez hemos recurrido a la feria americana, pero ahora con una diferencia. Y es que ellos seleccionan muy bien la ropa. Pero bueno, hay mucha gente que quiere renovar ese placar, como el placar de Silvia. Entonces, ¿qué hace? Dice, bueno, mira, todas estas remeras que por ahí son parecidas y que no me gustan tanto o que las dejé de usar, las voy a vender. Van a estos lugares y ellos eligen muy bien la ropa que compran. No compran cualquier cosa. Se puso de moda que la gente que quiere mantener cierto stand o cierta calidad de vida, cierto status, quise decir, van a buscar la ropa de marca a estos locales. Entonces, esa ropa que vos ya no usás tiene que estar en calidad, en buena calidad y tiene que estar, sobre todo, más o menos, no te digo que de última moda, pero más o menos de moda, ¿no? No te vas a ir con el traje de hace 30 años porque no te lo co... Es que está así como... Que vos todavía lo tenés por el lado. El de los tribunales, el que recorres los pasillos de tribunales, ese no. Ese no. Exactamente. O los zapatos cuando estás... Ese con el que di el primer examen de la facultad tampoco. A ver, algunos medios pasaron de lo que llamaron el periodismo de guerra al periodismo de crisis directamente. Hicieron este tipo de cosas. Andá mirando bien cada uno de los ejemplos que estamos mostrando porque van a elegir ustedes el militando el ajuste de oro. Si quieren el de platino, el de bronce y el de plata. Después lo van diciendo ustedes, pero miren bien todos los ejemplos porque hay cosas tremendas. Sigamos, mirá. Más costureras y menos shopping. La tendencia a reparar en lugar de comprar suma adeptos. Esto es que se vino el consumo abajo, pero total, eh. El consumo se vino a pique y hubo que hacer estas cosas. Hubo que hacer. Tuvieron que hacer estas cosas. Seguimos, a ver. Volver al pañal de tela. Una opción impulsada por razones ecológicas y de paso para ahorrar. Está bien, quizás hay algunas personas que dan a favor del pañal de tela. Cambiale el pañal al pibe, mirá. Seguimos, a ver. A rezar para superar la crisis este es espectacular. Este es espectacular. Este es espectacular, eh. No quiero dar favoritismo, pero... Los cálculos de Nicolás Dujovne con los salarios y la esperanza de que repunte el consumo. Ahora la moda es ahorrar en pesos para ganar al dólar. Pero si el dólar se fue al cielo, se fue a las nubes, ¿cómo va a ser una moda a ahorrar en pesos? Amigos y solidarios aceptaron ganar menos para evitar el despido de un compañero. Y sí, y te lo venden como que está bueno que pase esto. Que son solidarios. La estrategia que recomendó Macri, caminar evita pagar hasta un 100% más en productos cotidianos. Y con lo que se fueron las cosas en el súper, Macri se transformó en Ita de Lázaro y los medios atrás, eh. Todos atrás de Macri. Seguimos. Todos los tips para ahorrar. Podés afilar la hoja de afeitar con el chip. Basta de pagarle al afilador. Perdón que me ríe, pero es inevitable. La verdad que hubo cosas que no pueden pasar. Qué difícil que ha sido. A ver, nos vamos al interior. En Río Cuarto creció el desempleo, aunque más personas tienen trabajo. ¿Creció el desempleo y más personas tienen trabajo? Hay un oxímoron ahí que es inentendible. A ver, seguimos, a ver qué más tenés. Ámbito, el dilema de los supermercadistas. No pagar bono, despedir a empleados o bajar las personas. Nunca darle trabajo a la gente, eh. Otras opciones, y está buenísimo. Es un dilema que tienen los supermercadistas. A ver qué más tenemos. Es mejor ganar un poco menos, pero estar ocupado. Y sí, está bien, mirá qué bueno. Cinco, seis trabajos, estamos ocupados. Estoy trabajando las 24 horas, gano menos, pero bueno. Eso te dicen los medios, eh. Seguimos. Infobae. Gremios aeronáuticos realizaron medidas de fuerza contra empresas que generarán nuevos empleos. Qué malos que son los sindicalistas. Hasta esto militaron, eh. El antisindicalismo contra los trabajadores, contra todos. A ver, ¿qué más? Un informe privado alerta sobre la maldición de los años. Pares, ese, era eso, eh. Era eso. Ahora en 2019 estamos salvados. Se acabó, eh. Se acabó esto. Gracias, Dujovne. Se acabó, eh. Clarín. Clarín fue el que más tuvo, me parece, ¿no? Estaba como grupo gana el de oro. La Nación también ahí me dice. Bueno. ¿Por qué nadie vio venir la crisis argentina? ¿Cómo no la vimos venir, eh? Qué sufrimiento. Sigamos. La recesión puede ser una aliada, dice ahí. Este mes esperan una inflación del 2,8. Claro, será menor el traslado de la devaluación a los precios. Ay, ay, ay. Tiempo de salario emocional. ¿De qué se trata este nuevo beneficio laboral? ¿De qué se trata? No hay un salario emocional. ¿Qué me pagan con sonrisa? Después le voy a pagar el alquiler a la dueña. Mire. Un salario emocional. Con alegría, me gritan ahí. Arancelar la universidad sigue siendo un tabú, un tema tabú. Con el tiempo muchos principios se van decantando, transformando. Cualquier cosa. Tenemos universidad gratuita y quieren que la paguemos. Y te lo venden como que está bueno. Eso es lo peor de todo. La Nación. ¿Es seguro volar en una aerolínea low cost? Adivinen quién opina. El CEO de Flybondi. No, no puede ser esto. No puede ser. No puede ser. Por favor. ¿Qué más tenemos? A ver. Me están indignando en serio. Compartir niñera con otra familia. Una modalidad que llegó a la Argentina de la mano de la tecnología. Por favor. Seguimos. A ver. Pequeños placeres, grandes gastos. Cigarrillos, alfajores y café pueden significar más de 60 mil pesos por año. ¿Y qué hacemos? Ya está. Está bien, hay que reducir gastos. Hay que militar, que tenemos que reducir gastos. Chau café, chau vicios. A ver. Seguimos. Un hombre... Ah, bueno, Radio Mitre. Un hombre rezó arrodillado... Me he olvidado de esta. Rezó arrodillado frente a Casa Rosada y... Dólar bajó, no. No, no, que conduzca otro. No, no puede ser. ¿Cómo puede ser? Ponémelo de vuelta porque no lo puedo creer. Esto es cierto. Un hombre rezó arrodillado frente a Casa Rosada y el dólar bajó. No, fue por él. Después subió, evidentemente dejó de rezar. Algo pasó en el medio. A ver. Quejarse y protestar es malo para la propia salud. Con lo que nos quejamos nosotros, la verdad... Bueno, cuidémonos. Cuidémonos la salud. Me voy a quedarme más tranquilo. No me indigno más con esto. A ver qué más tenemos. Resolución de la jueza que investiga el hundimiento de Lara San Juan. Fue el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Quedó... Deslindaron responsabilidades y quedó fuera de la causa. La jueza dijo que... Entiendo que la cadena de responsabilidades estaría muy alejada... La responsabilidad del presidente de la Nación. Por lo tanto, el presidente queda fuera delindando responsabilidad. No tendría responsabilidad en lo que ocurrió con el Lara San Juan. La jueza aseguró que la figura del presidente parece algo muy remoto. Estamos en línea con la jueza, Marta Yañez. Bueno, queríamos consultarla sobre esta resolución. Doctora, buen día. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día, Marcelo. ¿Cómo le va? Bien, bien, muy bien. Bueno, ha tomado una resolución con respecto a la responsabilidad del presidente de la Nación en la causa de Lara San Juan. ¿Cómo que tomó una resolución por la responsabilidad? No, acá no se ha tomado ninguna resolución, Marcelo. No sé de qué me está hablando. Ah, bueno, no. Teníamos esta información, por eso la estábamos consultando. Con respecto a la responsabilidad de Mauricio Macri en la cadena de responsabilidades. ¿Usted ha opinado algo? No. No. Claro, esto todavía más grave porque directamente era militarlo a Macri, sacarlo de la causa de Lara San Juan, de la tragedia de Lara San Juan. Salió la jueza a cruzarlo en vivo. Una militancia más grave. Pero seguimos a ver con más medios. Canal 26, trabajar hasta más allá de los 65 años puede alargarte la vida. Mirá vos. Contra los abuelos ya directamente. Clarín, oficinas del futuro. Trabajar las 24 horas y sentirse... ¿Cómo puede ser esto? Las 24 horas te mandaban a trabajar. Trabajar más allá de la edad de jubilación. ¿Puede mejorar la salud? ¿En serio? ¿Qué universidad? De Massachusetts, de Memphis, ¿de dónde salió eso? Ya no saben qué inventar. Pensión por vejez. Las mujeres de 65 años no se sienten viejas, argumenta el gobierno. Claro, querían hacer... Como dé lugar el gobierno, quería extender la edad jubilatoria, no sé, hasta los 100 años. Y salieron los medios a apoyar, a sacar cualquier cosa. Y empezaron. Nada, seguimos. A ver. Contra las vacaciones. Resistirse al descanso como estilo de vida. Ya está. ¿Para qué vamos a descansar? Trabajamos 24 horas, igual es lo mismo ya. Si vas a trabajar 24 horas, no vas a descansar y te va a ser bien igual, según estos medios. Seguimos. Clarín. El fantasma del desempleo. Es un fantasma el desempleo, no es una realidad. Es un fantasma, ¿eh? Volvé, volvé a poner. El fantasma del desempleo. Se puede despedir y terminar a la vez con la pobreza. No sé cómo, pero bueno, de alguna forma, no sé, un fantasma nos va a ayudar. Sigamos. El policía que defendió a un turista. Defendió, estamos hablando de Chocobar. Malas noticias para Chocobar, pero defendió a un turista. No mató a nadie. La doctrina Woolrich también. Se militó mucho, mirá. El secreto mejor guardado de la medicina. Morir no es tan malo como se cree. Ah, bueno, está bien. Está bien. No, pensé que era el final, pero no. La nación dice que no es tan malo. Esto fue todo. Ya terminamos en un nivel. Igual no me quiero indignar tanto porque hace mal, nos decían hace un minuto. En los medios. Bueno, esto fue todo por hoy. Ya sabés, tenés que elegir. Elegí uno, dos, tres. Vamos a ponerle nombre a todo esto. Oro, plata y bronce. Los tres, el mejor, el segundo mejor, el tercer mejor. Un ranking, el top tres. Los tres mejores. Y si tenés uno destacado que sea como el mejor de todos, el de platino, vamos a ver. El número uno. Si tenés ahí uno que sea, no sé, el Messi, el Maradona de todos, el mejor de todos, el de platino. Elegí vos, comentate. Estamos leyendo. Feliz año. Porque igualmente, ojalá se termine esto. Que se termine de una vez esto. Feliz año por un gran 2019. Muchas gracias por acompañarnos. Esperemos tener un 2019 tan importante y bueno para nosotros, para Alta Data. La verdad que fue una buena apuesta. Consideramos que fue una gran apuesta. Así que esperamos tener un gran año como lo fue el 2018. A nivel reproducciones, a nivel repercusiones y todo lo que fue Alta Data y este noticiero. Para el periodismo argentino y también para la población, por el derecho a informarse. Así que esperemos seguir rompiendo el cerco informativo todos juntos. Muchísimas gracias por acompañarnos en 2018. Y vamos con todo por el 2019. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana, como todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 18.30. Esto fue Alta Data. Que tengan un gran 2019. Chau. Barcelona, Berlín, Londres. O sea, es un verso que el subsidio al transporte y a la energía es cero en el mundo. No es así. Necesitas los datos, después metete acá en la página y los guardamos. Y yo quería parar un segundo en esto y hablar un poco en serio el tema de las tarifas. Porque yo creo que acá hay varias cosas que se mezclan. Yo el otro día escribí una nota que empezaba diciendo en un país a donde se reivindica el derecho al fútbol hay problemas que son culturales y no políticos. O sea, acá se nos convenció de que está bien que el Estado te pague la luz y el gas. Y no está bien que el Estado te pague la luz y el gas. Esto no pasa en casi ningún lugar del mundo. Pasa en Venezuela, en algún otro, creo que en alguno de las repúblicas, de los que eran repúblicas soviéticas y ya. Después la gente paga la luz y paga el gas. O sea, es un verso que el subsidio al transporte y a la energía es cero en el mundo. No es así. Necesitas los datos, después metete acá en la página y los guardamos. Hiper recontrachequeamos todo. Sigamos rompiendo el cerco informativo juntos. Suscribite al canal de YouTube del Destape y además dale click a la campanita así te notificamos cuando arrancan los programas.